Es conocido que el tráfico causa molestias, estrés y mal humor. Pero si olvidamos todo eso cantando mientras vamos en el taxi a nuestro destino. Taxi! La aplicación Easy Taxi lanza por primera vez en Ecuador un servicio de taxi karaoke. Como parte de su campaña Canta Ecuador. Christophe Rubilar nos cuenta de esta iniciativa. De repente me llega el taxi con el karaoke, me subo y ¿qué tengo que hacer? Tienes que animarte a cantar, si es que te animas a cantar el viaje es gratis. Entonces si canto bien la carrera es gratis. Correcto. ¿Y si canto mal? Si cantas mal bueno tienes que más o menos negociar con el conductor ya pues... Y por supuesto me atreví a probar este servicio. Los clientes de Easy Taxi que hagan uso del taxi karaoke pueden escoger su canción favorita dentro de una variedad de estilos musicales. Y yo me decidí por una canción especial. Vamos para allá. Y comenzamos a cantar mientras viajamos. Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Al parecer no lo hacía tan mal Ya que el taxista de vez en cuando sonreía Por pena tal vez Ya al final de la carrera tocaba hacerle unas preguntas al conductor. ¿No le molesta que a veces venga una persona y esté así medio desafinado? No, al contrario, me divierto también con ellos. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto me va a costar esta carrera o me sale gratis? Cinco dólares. No, no se preocupe. A usted le ha salido gratis en la carrera. Al momento solo existen tres taxis karaoke en Guayaquil. Pero se espera llegar a 100 en la ciudad. Bueno, nos acaba de llegar una solicitud de taxi. Ahora vamos a comprobar si el cliente se atreve a montarse y a cantar. Entonces vamos. 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 Bueno, señor, ¿usted pidió este taxi? Sí. Pues le tengo que decir que le tocó un taxi con karaoke. ¿Alguna vez se ha montado un taxi con karaoke? No, esto es nuevo. Entonces, ¿se atrevería a subirse acá? No. Claro, claro. Venga, venga. El cliente eligió su canción y comenzó a cantar. Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Sí. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Después del recorrido, el cliente ya no se quería bajar del auto. Pero hoy, antes que se vaya, cuénteme, ¿qué le pareció? No, está genial. Es increíble. La iniciativa rompe esquemas. Uno viaja divertido. Se olvida del estrés que tiene en el diario vivir. O sea, la iniciativa está increíble. Taxi Karaoke estará también en las ciudades de Cuenca y Quito. Y es así como un recorrido que puede ser estresante, termina siendo uno divertido, en donde las penas se van cantando. Para llorar.